Ahora después de la partida Hay que anotar los nombrecitos Allí uno debe explotar el... No hay quien es el chiquillo, yo tengo que hacer armamento Nadie No, marico No sé, bo Está aliéndose del mapa con el helicóptero Es un bug, bo Allí ya hemos disparado, estos man ya no van a morir Antes cuando entramos en el círculo Cuando entramos en el círculo así ganamos ¿Qué te pasa? ¡Ay! 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 Le vamos a reportarlo igualito ¿Y cómo de llaman? Ahí se ve, los que salen de primerito Los que salen de primerito ahí No, yo pego a segundo y no salgo ahí Esto, esto, eh Alfa Lo diez pul Dancún ¿Usted le pegaron los tiros? No, nada Ah, no ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ellos están disparando? No, de abajo De abajo, ahí me dispararon de abajo, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!